En esta lección estaremos interpretando declaraciones o enunciados de desigualdad. Vamos a repasar un poco. Aquí tenemos la desigualdad x es menor o igual a 1 y la igualdad x es igual a 4. Esta es la forma en que se ven en la recta numérica. Si tomamos la desigualdad x es menor o igual a 1, empezamos poniendo un punto relleno sobre el 1, lo que significa que incluye al 1, ya que x puede ser igual a 1. Luego nos movemos hacia la izquierda o hacia el lado negativo, ya que x es menor que 1. En la igualdad x es igual a 4, simplemente ponemos un punto relleno sobre el 4. Aquí vemos otro ejemplo. En la desigualdad y es mayor que menos 5, al ser mayor no incluye el menos 5. Por lo tanto empezamos con un punto o un círculo no relleno sobre el menos 5, lo que indica que no lo incluye. Y luego nos movemos hacia la derecha, hacia el lado positivo, ya que y es mayor que menos 5. En la igualdad y es igual a 2, simplemente ponemos un punto relleno sobre el 2 positivo en la recta numérica. Entonces, ¿cómo interpretaríamos estas declaraciones o estos enunciados? Menos 4 es mayor que el valor de y. Lo escribimos de la misma forma. Menos 4 es mayor que y. Para verlo en la recta numérica, como menos 4 no es igual a y, colocamos un círculo no relleno sobre el menos 4, lo cual indica que no lo incluye. Y nos movemos en la flecha hacia la izquierda, hacia el lado negativo, ya que menos 4 es mayor que y, por lo tanto, y es menor que menos 4. El valor de x es menor o igual a 0. Tenemos x menor o igual, que es lo que significa este símbolo, a 0. Como x puede ser igual a 0, empezamos en el 0 con un punto relleno que indica que lo incluye. Y luego nos movemos hacia la izquierda, ya que x es menor que 0. Nos movemos hacia el lado negativo. Ahora veamos este enunciado, que es un poquito más complicado, así que prestemos atención. La variable w es menor que 2 y mayor o igual a menos 5. Aquí tenemos claramente en el medio nuestra variable w, lo cual nos dice que es menor que 2 y es mayor o igual a menos 5. Vamos a verlo en la recta numérica. Como w puede ser igual a menos 5, ponemos un punto relleno sobre el menos 5, lo que indica que lo incluye. Como la w no puede ser igual a 2, ya que es menor que 2, ponemos un círculo abierto en el 2 positivo, lo que indica que no lo incluye. Esto nos hace ver que la variable w es cualquiera de los números, incluyendo el menos 5 hasta el 1 positivo, ya que no incluye el 2, pues es menor que 2. Resolvamos un problema más. Tenemos que la variable m es mayor o igual a menos 1 y es menor o igual a 4. Podemos verlo de esta forma, la variable m es mayor o igual a menos 1 y de este lado vemos que la variable m es menor o igual a 4 positivo. Para verlo en la recta numérica, nos preguntamos, ¿la variable m puede ser igual a menos 1? Sí, por lo tanto, ponemos un punto relleno sobre el menos 1 ya que lo incluye. ¿La variable m puede ser igual a 4? También. Por lo tanto, colocamos un punto relleno sobre el 4 positivo en la recta numérica, lo cual indica que lo incluye. La respuesta es que la variable m puede ser cualquier número entre menos 1 y 4 positivo. Muy bien, aquí terminamos este breve video sobre cómo interpretar declaraciones o enunciados de desigualdades. Ahora disfruta la actividad.